No, esto es solamente para mostrar el paisaje, mirar que es el tan hermoso, me doy 10, pero vamos a repetirlo, vamos a repetirlo porque la, no, 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 la, ok, ahora si vamos, muestro el sol ahí atrás y así no rebota tanto la imagen, ahora aunque lo mueva no se mueve, con la otra resolución si lo muevo se mira todo temprano, y así se ve más bonito para tus, los que te ven, los que no me ven, yo no quiero seguidores, simplemente lo hacemos por diversión, por diversión, si, es un, como decimos, un hobby, un hobby, exacto, no queremos seguidores, nadie que nos felicite, que nos diga nada, bueno, de todas maneras, sal, hoy 10 de noviembre, mire este atardecer de los últimos días que vivimos, estamos a 20 grados centígrados, ni siquiera me he tenido que poner un suéter de nada, ya una mala chaquetita delgadita, y aquí los señores ardillas no están por acá, señor ardillas, venga, señor, señor ardillas, venga, señor, venga, un espectáculo cuando las ardillas te escuchen y se acercan a ti, eso es un rollo, yo gozo mucho ay, mira, el atardecer, ya lo mostraste, que enaranjadito, ok, vamos a poner el atardecer hacia atrás, el sol, super enaranjado, si, se ve reflejo allá, que belleza, si, lo estamos mostrando para que la gente logre verlo, la gente que no mira, porque no tengo muchos seguidores, no, ni quiero tenerlos, otros promocionan porque les hacen falta seguidores, yo no quiero seguidores, no, el pedo si lo haces por, por diversión, te gusta hacer videos, si, mostrar los paisajes, los lugares, aquí vamos por una calle de mucho movimiento vehicular, ok, vamos a hacerlo por acá, aquí, aquí tienes por acá, con este, y ese rayo ya de sol, no, es que está hermoso, y lo voy a poner así, atrás, ahí de atrás, está el rayo de sol, que no se ve muy bien, también, pero bueno, lo ponemos, vamos, hay que tener mucho cuidado, en el cruce, hay el semáforo, estamos a 25 segundos, vamos a ver, a pasar, a pasar con cuidado, cuidado que viene el carro, si no, lo filma, lo filma este, si no, si no es ese, 15 segundos, mira, ok, vamos a correr un poquitito, es que por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace un video, porque, oh no, yo tengo el más cuidado del mundo, por eso te digo, el mayor nivel de salto de acusación, por que siempre respetando los cruces acabamos con el derecho de un 죄atón, 57 segundos., pero se tiene mucho cuidado, a mi me tocó ver un accidente hace poco, y uno tiene que ver muy muy, mirar, los ojos abiertos, para allí para acá, exacto, porque acá mostramos todas las hojas caídas, mire, eso es lo más lindo, es el otoño, ya se viajan a desnudar todos los árboles, acá es en sus hojas, y lo tomamos acá, mira, ese árbol es todo amarillo, mira, bueno, está atrás, ya lo estoy tomando, cuidado que viene el carro, no tiene que estar haciendo pendejadas, porque lo filmo, bueno, y vamos hacia 10, ¿cierto? sí, vamos a dejarlo acá, porque ya es suficiente, por este momento, 4 minutos, y hasta más tarde, hagan el mar, si mirar a quién, hagan el mar, si mirar a quién, ok, la misma,